Es una clara intimidación. Tenemos un proceso electoral en marcha, se está todavía en la resolución de las impugnaciones y ya la citan para el 21 ante el pedido del fiscal José Domingo Pérez por supuestamente haber infringido las reglas de conducta que se le habían puesto. Si tú citas a uno de los dos candidatos, además esta no es una elección en la cual hay 20 puntos de diferencia, hay décimas de diferencia. Entonces, claramente lo que estás haciendo al convocar a una audiencia de este tipo, que perfectamente ha podido ser convocada una vez que haya sido terminado el proceso electoral, hay una intimidación desde el punto de vista político. A mí me da la impresión que más que una resolución judicial, este es un instrumento político para presionar, para tratar de que una candidata tal vez deje de exigir sus derechos. Bueno, la candidata ha dicho que no la van a distraer, ¿no? Ha dicho que no me van a distraer de mi objetivo. Ojalá, porque ya Keiko ha estado antes sujeta, yo creo que injustamente, a prisión. Tres veces. Tres veces. Esta sería la cuarta vez. Y este tipo de cosas, aunque uno se endurezca por dentro, siempre afectan y siempre distraen. A mí me parece, además, absolutamente llamativo que en medio de todos los problemas que existen, en medio de las acusaciones de fraude, en medio de todas las denuncias que hay, en medio de las decisiones contradictorias del Jurado Nacional de Elecciones, que en la mañana amplía un plazo y en la tarde lo revoca, aparezca... ¿Qué significa eso? Bueno, eso es un tema sumamente sospechoso. Yo no recuerdo que haya pasado nada parecido nunca. Además, desde el punto de vista jurídico, es altamente discutible. Cuando a ti te conceden un plazo para que presentes un recurso, no te lo pueden quitar, porque ya te lo concedieron. Es un plazo a favor, en este caso, del administrado. Castiglioni, el abogado que está viendo el tema, ha declarado al comercio hace unos minutos que ellos han logrado presentar todas sus solicitudes dentro del plazo y que no le preocupe esta modificación. Pero es sumamente llamativo que por la mañana, por unanimidad, el Jurado Nacional de Elecciones adopte una disposición y luego el presidente pide la reconsideración de algo que ha sido adoptado por unanimidad. Eso, francamente, escantiflezco. Además, las quejas, los reclamos, alborotar todavía más, caldear todavía más el ambiente político. ¿Tú crees, Juan, que la verdadera motivación de esta especie de prórroga flash, porque se acabó muy rápido, tiene que ver con que nos olvidemos de la intromisión de Zagasti en este proceso? Hay varias cosas. La intromisión de Zagasti vicia para mí el proceso, lo he dicho en un primer instante. ¿Cuánto lo vicia? En una gran magnitud. Yo creo que él merece una acusación constitucional apenas termine su mandato. Lo que él ha hecho es muy, pero muy grave. Explícanos por qué. Mira, en primer lugar, él está interfiriendo con un sistema electoral, que antes era un poder electoral, y estaría en infracción de los artículos 117 y 118 de la Constitución, en el cual en el 118 se dice con claridad en uno de sus incisos de que el presidente de la República tiene la obligación de hacer cumplir con las normas directivas y todo aquello que emane del Jurado Nacional de Elecciones. Él, al tratar de impedir que durante el proceso se ejecuten algunas acciones, pues estaría infringiendo ese artículo de una manera flagrante. Y por otro lado, el haber llamado a una gran cantidad de personas para tratar de evitar que hagan reclamos bajo los pretextos de la tranquilidad, y más lo que tú has informado ahora, lo que se habría hablado en el Consejo de Ministros, demuestra que hay cálculo, hay perversidad, hay ánimo de perjudicar el proceso electoral y, sobre todo, hay premeditación. O sea, es algo que es muy, pero muy grave y que involucra penal y políticamente a todo el Consejo de Ministros. Si yo hubiera estado ahí y se amenaza de esa manera, hubiera renunciado de inmediato como ministro de Estado. Pero están todos de acuerdo, pues. Pero todos están de acuerdo, con lo cual se demuestra que todos incurren en falta. Y ahí están las actas del Consejo de Ministros que se tienen que solicitar de inmediato. Yo espero que mañana los parlamentarios pidan de inmediato las actas del Consejo de Ministros para ver quién habló, cómo lo dijo, quiénes asintieron, quiénes no, y sobre todo el acto de premeditación. ¿Quiénes pueden pedir esas actas, Juan? Los parlamentarios, por supuesto, de los primeros que nada, ¿no? O sea, y ya hay antecedentes en ese sentido, de que se han pedido las actas del Consejo de Ministros cuando ha habido algún tipo de vulneración de la información que allí se trató. Y pueden decir que estaban diciéndolo de broma, que estaban haciendo una homorada. Yo creo que no es broma porque hay una correlación con los hechos. O sea, si hubiera sido una broma, no hubiera sucedido de manera exacta lo que prácticamente está planteando un ministro. Él ha dicho primero sale la boca de urna y luego en el conteo rápido se voltea la situación tal y como fue en el año 2000. Entonces hay premeditación, hay una relación de hechos que se concretan en la realidad. Por lo tanto, esto es un tema absolutamente viciado que conversábamos nosotros tres fuera de cámara podría llevar a la anulación del proceso electoral, de todo el proceso electoral, como están las cosas. Vitocho, sí, desde el comienzo, desde la primera vuelta hemos visto una cantidad enorme de irregularidades. Y si las enumero todas, se nos acaba el programa. ¿No? O sea, se bajaron candidaturas, al candidato López Aliaga le robaron un montón de votos. Él vino acá a demostrar con las actas, con las firmas, que no coincidían las firmas con RENIEC. A nadie le importó, ¿no? Les importó un pepino. Y luego, en esta segunda vuelta, ya hemos asistido a unos extremos delirantes de muertos que votan, de escolares que votan, de lactantes que votan, de nonatos que votan, ¿no? De personas que firman las actas no solamente de una mesa, sino de todas las mesas de un local o de todas las mesas de un distrito. La misma firma. Y así, todas las modalidades posibles de trampa. Y ahora, el presidente de la República llama a Vargas Llosa para que lo acompañe en una trampa final. Ya no sé qué más podría pasar para que quede clarísimo que esta elección es una chanfaina. Y sin embargo, sigue adelante. ¿Qué se puede hacer? Hay dos cosas que faltó decirte en esa larga enumeración de irregularidades. Las computadoras que registran las votaciones de la zona y que remiten la información a Lima, no coinciden las actas recogidas o digitadas con las que llegan a Lima. O sea, en el camino se han modificado. No hay una auditoría del sistema que se ha usado. Y también el hecho de que hay muchas actas, muchas actas donde la candidata Keiko, por ejemplo, tiene cero votos. O sea, 300 personas votan en una mesa, pero una de las candidatas de dos, porque no hay 18 candidatos. No hay 20 candidatos. Hay dos solamente. O tiene cero votos. A cada rato. En un montón de actas. Eso es imposible. Es casi imposible. Es como sacarte la lotería. Es casi imposible. Hay cientos de actas con cero. Habiendo obtenido votos en la primera vuelta. Así es. En la misma mesa. En la primera vuelta en la misma mesa obtiene votos y en la segunda tiene cero. Y eso es algo de lo cual no se está hablando. Y peor aún, habiendo estas irregularidades, la RENEC no ha hecho nada desde la primera a la segunda vuelta. Todo ha sido igual. La pregunta es, ¿a los que se le ha pagado 120 soles son los mismos o es otros? Han debido verificar si estuvieron en la mesa o no. Si eran las personas adecuadas o no. Si eran mayores de edad o eran fallecidos o no. Para pagar los 120 soles. ¿Dónde está esa información? Tampoco la conocemos. Yo creo que acá el tema es sumamente grave. Yo creo que hay muchas actas que revisar. Me parece que lo ideal es que la revisen una por una. 15 minutos por cada acta. Se van a demorar probablemente dos meses. Quizás llegue el 28 de julio y no haya todavía una proclamación. ¿Eso es posible? Es posible. Es posible. ¿Hay antecedentes? No, pero es posible. Pero perdón. Acá el antecedente está en el año 62. 1962. Entre Belaúndea y La Torre hubo una multiferencia de 20.000 votos de esa época. Con un electorado, con una población del Perú de 8 o 9 millones de habitantes. 20.000 votos. Es como hoy día 40 o 50.000. Y como el jurado se demoró tanto, al final se anularon las elecciones, hubo un golpe de Estado y las elecciones se postergaron un año. Vitocho, y Prado pidió también calma. Así es. Y Prado salió a pedir calma a los candidatos. La calma ya se acabó hace rato. Lo grave es lo que ha hecho Juan, y el doctor Gersi es muy grave también, que el presidente de la República se involucre. O sea, Sagasti no conoce casi a Vargas Llosa, lo ha visto uno un par de veces. Ah, no son amigos. No, no, pero no lo llamó a saludarlo cuando fue elegido premio Nobel de Literatura. Ahora sí lo llama. ¿Y no te parece raro, Vitocho, que en la primera entrevista que dio como presidente, Sagasti le dijo a este buquete de hermosas colegas, ¿no? Las Ángeles de Panchi, les dijo, a mí no me tiemblan las manos ni para escribir, ni para acariciar, ni para golpear. Y ahora está temblando como una gelatina. ¿Qué pasó? ¿Por qué está tan nervioso? Bueno, porque algo se viene seguramente y le está preocupado. Pero lo que me ha preocupado más es lo que ha dicho el señor Valdés. Presidente del Congreso es presidente del Congreso y es como ser una bancada muy importante. Casi lo ha amenazado, casi lo ha maltratado, casi lo ha insultado. Claro. A un presidente del Congreso es presidente de la Constitución. Y es presidente de la Constitución y le dijo, oiga, usted no puede hacer esa cosa, usted no puede elegir al TC, usted no puede hacer reformas constitucionales. Vamos a sacar a la gente a las calles. Igual que a Medino, le vamos a hacer lo mismo que le hicimos a Medino. Eso le ha dicho. Eso es sumamente grave. Gravísimo. O sea, efectivamente, a Medino salieron todos ellos, estuvieron todos los morados ahí en primera fila. Que son expertos en basatear este tipo de disturbios. Expertos. Son expertos. O sea, eso es, además, ¿qué cosa es el presidente de la República? Es el garante del proceso electoral. Es el garante, jefe de la Fuerza Armada que controla los locales, que controla las ángoras, que la traslada. Jefe de la Fuerza Armada. Él es el jefe de la Fuerza Armada. Y tiene que ser el garante del proceso. Y si no lo convoca, lo retrasa, lo estorba, es sujeto a una vacancia constitucional y es sujeto a una acusación también constitucional. Es una cosa muy grave lo que ha pasado en el Perú. Enrique, otro asunto bastante grave es la figura del señor Vladimir Serrón, o mejor dicho, la gravitación que tiene en este proceso. Porque Vladimir Serrón no es candidato, pero su importancia es tal que hasta la presidenta del Poder Judicial dice los candidatos deben sentarse a conversar, el señor Serrón y la señora Fujimori, para que haya paz y concordia. Ya es tan importante que hasta las autoridades lo confunden. Sí, me escapó. Sí. El día de hoy, Serrón ha tuiteado lo siguiente. Parece que algunos invitados no son conscientes del espacio que ocupan. Les recuerdo que Perú Libre es el que ha ganado las elecciones. Eso tuiteó Vladimir Serrón el día de hoy. ¿A quién se referirá? ¿Se referirá a la izquierda Caviar de Barranco o se referirá al propio Castillo, que también es un invitado? Yo creo que el mensaje no hace ninguna distinción. Acá estamos frente a un fraude que yo lo cadificaría de fraude de diseño. Todo el tinglado, la ley, los reglamentos, todo es un fraude organizado al principio. Lo denunciamos antes de la primera vuelta. Meses antes. Antes de la primera vuelta porque teníamos a la RENIEC con el padrón zombie, ¿no es cierto? A la OMPI, ¿no es cierto? Haciendo estos cambios extraños de la normatividad. Poniendo horarios que la gente no entendía que eran recomendaciones y haciendo una... Al jurado nacional de elecciones y al jurado de elecciones con cuatro y no con cinco. Y con un presidente que tiene una anticuchería encima, ¿no? Encima. Claramente, el señor Serrón cree que ha ganado las elecciones porque su partido él no lo ve como un vientre de alquiler. Él cree que su partido es el triunfador y que los votos son suyos. Evidentemente, esto va en rumbo de colisión directamente con Castillo. No le gusta nada a Serrón que haya la cavearada, digamos, el mercantilismo, además, porque ya hay empresarios, vivimos en una sociedad cortesana. Ya se están repartiendo lo que todavía no tienen. Los mercantilistas de siempre, la cavearada que debe estar buscando chamba, ofreciéndose a intermediar entre el mercantilismo, los empresarios mercantilistas y el señor Castillo, ¿no? Para tratar de convencerlo que no es tan malo. Pero Serrón le recuerda a todo el mundo que el poder lo tiene él. Que es el que corta el jamón. Y estos caballeros, Beto, son maoístas y dicen y repiten con el presidente Mao que el poder nace del fusil y que todo, salvo el poder, todo es ilusión. Entonces Serrón sabe que con los 37 votos que tiene en el Congreso hasta la puede vacar a Castillo. De tal manera que Castillo es un rehén de Serrón. El que tiene el poder real y efectivo es Serrón. Por eso ha empezado una ofensiva judicial. Mientras los caviares, los mercantilistas de toda la vida comienzan a acercar a Castillo, Pedro Franque ha tenido una primera página en el Mercurio de Chile a siete columnas que no ha tenido ni Piñera cuando ganó las elecciones anunciando que Castillo le daba la bienvenida a la inversión chilena. Claro, los chilenos tienen hasta la vida invertida en el Perú. Eso claramente es una maniobra mercantilista. Ahora que mencionas a Franque quiero compartir con nuestros televidentes un extracto maravilloso de la entrevista que le hace nuestra competidora Mavi La Huerta hace un par de días y vamos a ponerla antes pero nos lo olvidamos. Escuchemos lo que dice Pedro Franque sobre las AFP y sobre las pensiones. Adelante. Yo soy afiliado a una AFP y siento que me cobran demasiado. No quiero que me cobren eso y siento que manejan mi dinero de una manera que a mí no me gusta. ¿Y por qué no fue a la ONP? ¿Por qué no fui a la ONP? Sí. Porque la ONP te paga unas pensiones muy bajas. Entonces honestamente a la mayoría de los trabajadores nos ponen a escoger entre dos opciones malas. La opción de la AFP que a mí no me gusta y la opción de la ONP que honestamente te paga una... Que le gusta menos. Claro, por supuesto te paga unas pensiones ridículamente bajas. Te lo digo con toda franqueza. ¿Qué clase de comunista es este que acepta en Televisión Nacional que la fórmula estatista no sirve? Bastante curioso, ¿no? Además, es una cosa llamativa si hubiera quedado en la ONP. Te mencionaba un dato que creo que no debemos pasar por alto con todos los compañeros acá en el panel. Serrón ha empezado una campaña judicial muy agresiva para quedar habilitado políticamente no sólo para dirigir al partido sino para ocupar el poder porque ha conseguido de una manera bastante llamativa un habeas corpus en Huacavelica y ya tiene otro planteo en Ayacucho que seguramente también se lo van a dar ¿no? Por el cual queda habilitado para ejercer cualquier cargo público y en segundo lugar suspende la investigación por lavado de activos que le estaban haciendo. Esto no es casual, Beto. Esto responde a una estrategia política dirigida a quitarle el poder a Castillo. El que va a ejercer el poder es Serrón. Creo que es obvio. Y no va a haber caviar que lo impida. Ni Pedro Franque con sus buenas maneras contradictorias ni Vero ni Vero ni Congreso ni el Congreso como está fraccionado. Porque él tiene el mayor poder en el Congreso. Y aparte de eso tiene gente con oficio político. Al frente pueden haber ilustres almirantes generales pero sin oficio político. Además la legalidad Gente como Bermejo sabe muy bien cómo trabajar políticamente. Y piensa una cosa la legalidad burguesa no va a detener a una persona como Serrón. Hay que ser realmente un ingenuo si uno cree que con una acción de amparo o la orden de un juez va a impedir que te pase la planadora chavista por encima. Eso simplemente no va a suceder. porque no hay forma que los contenga. Ahora se ha tratado de morigerar o de ablandar la situación con esta llamada de Sagasti diciendo que bueno Vargas Llosa no es autoridad y entonces no hay intromisión porque Vargas Llosa es un señor que escribe y no tiene nada que ver. Bueno antes de todo voy a aclarar un poco a Pedro Frank que yo he sido desde el año 2006 un propulsor de todas las reformas de la CFP gratificaciones 95% y fin y he estado a favor de muchas reformas muchas se han hecho y otras no. Nunca creí en el sistema y me criticaron mucho hasta ahora me siguen criticando y por eso por no creer en el sistema nunca me inscribí en una CFP siempre pedí que me pongan en la ONP o sea por lo menos fui coherente conmigo mismo eso quería dejar constancia. Ok. Ahora en el caso de Vargas Llosa yo creo que ¿es intromisión o no es? Pues total total porque además no es la única llamada estoy seguro que ha llamado a mucha gente más Él lo ha dicho no, él lo ha dicho él ha dicho he llamado personas cercanas a los dos candidatos personas bueno pues que dé los nombres de los candidatos que ha llamado cercanos a Castillo a los voceros ha llamado a todos los voceros vinculados en teoría a la candidata Keiko entonces Vargas Llosa además es un hombre es un premio Nobel de literatura es un hombre de mucha prestancia presencia fama y además ha sido un pilar fundamental en la campaña de Keiko entonces no está llamando a cualquier persona claro no tiene cargo político por supuesto que no pero es una personalidad muy importante y al llamarlo está interfiriendo en el proceso como mucho más interfiriendo cuando lo hace con funcionarios públicos a los que él acepta también que haya llamado ahora en esta figura tan extraña en la cual Serrón parece tener más poder que Castillo Castillo tiene de vicepresidenta a la señora Boluarte que hoy ha dado una conferencia sin Castillo y entonces ya no se sabe quién manda a quién vamos a escuchar lo que dice Dina Boluarte sobre la llamada de Sagasti a Vargas Llosa respecto de la conversación del presidente Sagasti con el señor Mario Vargas Llosa es una decisión personal del presidente Sagasti y usted me pregunta si con alguien de Perú Libre se ha reunido el presidente Sagasti no tengo conocimiento bueno ya está no dijo nada fue a la conferencia con el abogado y no con el candidato entonces de verdad es curioso también el papel de esta señora funcionaria de Reniek que conveniente nota nota lo que dice además cuidadosamente no dice que ha llamado a nadie de Perú Libre dice que no se ha reunido con alguien de Perú Libre que no era la pregunta que no era la pregunta quiere evitar mentir lo que significa que si ha habido una llamada con gente de Perú Libre una o varias seguramente bastantes claramente Boluarte no está respondiendo a la pregunta que con esa intervención y aquí atribuyes la ausencia del candidato en esta conferencia que se supone que es importante porque en ese momento están protestando por la ampliación del plazo yo creo que a Castillo ya no lo dejan hablar lo sacan un ratito un balcón lo tiene de un costalillo cuatro arengas y lo tienen en la hostal en Breña abrazándose con George Forzal uno con George Forzal creo que lo iba a visitar ¿no es cierto? y con Salaverri y con todos los muchachos que están yendo a visitarlo ¿y Acuña acabará chambeando con el lapicito? yo no lo creo había una declaración que ha sido felizmente Daniel Córdoba en la mañana mandó un chat explicando por instrucciones de César Acuña que había una declaración que había una mala interpretación porque son paisanos tacabambinos ¿no? se podrían entender muy bien pero yo creo que tienen puntos de vista completamente distintos creo que César ha sido bien consistente ¿viste la entrevista con Juliano Oxen por ayer? no vi pero vi tu reportaje ahora y leí la aclaración de Daniel esta mañana están de moda las aclaraciones yo el lunes voy a decir que no dije nada de lo que he dicho en esta campaña que no dije nada